Periódicos esta mañana, mire. El Universal, particular de Andrés Manuel López Obrador, contrató Empresas Fantasma en 2018. Alejandro Esquerén, ese entonces secretario de Finanzas de Morena, pagó a compañías que este año el SAT catalogó como simuladoras de actividades comerciales. El Financiero. Ven expertos mejor panorama con Biden. México podría moverse a energías limpias y tener más certeza arancelaria. The New York Times. Biden centra su atención en la transición, mientras que Trump se niega a admitir la derrota. Centrarse en el carácter impulsó la oferta exitosa de los ganadores. The Washington Post. Biden se mueve rápido en virus y economía. Los planes llegan cuando Trump se niega a ceder. El País. Biden y Harris preparan ya el gran giro a la política de Estados Unidos. El presidente electo y su equipo empiezan a trabajar en sus prioridades, combatir la pandemia, la recesión, el cambio climático y el racismo.